Ya está, ve, ya, ve, mira, guapo, ve, eso es para las chicas, eso es para las chicas, no importa, no pasa nada, para chicos, yo te cambio, yo te cambio, como la flor, no, la flor no, 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 yo quiero de la Leti también, tú, a ver, no sé, una pulsera, una bolachina, es pulsera y puedo, y eso ya, no, 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 y por la noche no se puede usar, esto es para tina, oye, otro boli, a ver, Miguel Ángel, Miguel Ángel, ¡Gol a El Chelo! ¡Gola! ¡Gol a la Mari! Y Miguel, también, mira, a ver qué es el de ese. ¡Vos, hostia, a los de Chelo! ¡Joder, joder, joder! ¡Había otro, faltaba el de un broche, con la novia, un broche! ¡Ah, querida! ¡No, hostia, a los de la Leti, eh! ¡Ahora que vayas aquí, eh! ¡Me estáis deslumbrados! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No, no, no! ¡Le da alergia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, hostia, no, hostia! ¡No, hostia! ¡No, hostia! ¡No, hostia, no, hostia! ¡No, hostia! ¡No, hostia!